Un, dos, tres. La isla es nuestro rincón, para vivir en paz y amor, algunos que le llaman mal y su bolsillo de golpe llena. Como una gamba, es una idea cruel, hay que conseguir, quiero la venda, carito por favor, consigue la razón. Para sobrevivir, y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella. Morador, ale, 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 vamos ya, político mojante, arriba va, la salón que está de pie, gol, 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 por fin es al poder. Morador, ale, 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 ale. Amignor, masificación, hay que prenez la especulación, la unes toda su bendición, favor social, sin bendición. Instinto natural, Lázaro que salva, César le va a venir y se le ve una estrella Comisión por favor, que se vea el color, para conservarle y votar por ella Votar por ella, votar por ella Morazón, ale, 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 vamos ya, político vamos a hacer Arriba va, Lázaro que sale bien, gol, gol, gol Por fines al poder Lai, lai, un gran pilón, huevo de oro, la construcción La morazón, no van a primar La gallina, se van a cargar Vienen del polo sur, también quieren comer Tienen que vean, por una perra Consiguen por honor, lo que ellos con sudor No vayas a vender a nuestra tierra Por una perra, a nuestra tierra Morazón, ale, 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 vamos ya, político vamos a hacer Arriba va, Lázaro que sale bien, gol, 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 gol Arriba va, Lázaro que sale bien, gol, 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 gol Gracias 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 Gracias